solutions Uh, uh-uh, uh-uh Yeah, yeah. Let's go. Uh, uh-uh. Let's go. Dímelo yo, uh. Todavía te pienso en mi cama. Todavía to' losí aquí. Desde que no aguanto la casa, no hay gente que encima de mí. Todavía te pienso en mi camas, Todavía te lo sigo aquí Vuelve que no aguanto las ganas De tenerte encima de mí Todavía te pienso en mi cama Todavía te lo sigo aquí Vuelve que no aguanto las ganas De tenerte encima de mí Desde que te fuiste no pasas las horas La soledad en casa me mejora Me veas con el fin, me llama a ignorar Sé que tengo la culpa por dejarte sola Extraño estos perfumes que era Cristian Dior Y la noche en mi cama haciendo el amor Llenamos de un montón la habitación Prendiendo, fumando, tomando, perdiendo el control Y solo vuelve, solo vuelve No me aguanto las ganas de tenerte Y solo vuelve, solo vuelve Te prometo va a ser diferente Y solo vuelve, solo vuelve No me aguanto las ganas de tenerte Y solo vuelve, solo vuelve Te prometo va a ser diferente Todavía te pienso en mi cama Todavía te lo sigo aquí Vuelve que no aguanto las ganas De tenerte encima de mí Todavía te pienso en mi cama Todavía te lo sigo aquí Vuelve que no aguanto las ganas De tenerte encima de mí Ni asesina cuando te metes pa' encima Pégate tus poses me domina Te cuento hasta la cocina Hicimos tantas cosas que nadie sin ni bailar Yo sé que tengo la culpa Porque no te hice feliz Nunca estuve pa' ti Pero te pido Vuelve que te necesito aquí Y solo vuelve, solo vuelve No me aguanto las ganas de tenerte Y solo vuelve, solo vuelve Solo vuelve Te prometo va a ser diferente Y solo vuelve, solo vuelve No me aguanto las ganas de tenerte Y solo vuelve, solo vuelve Te prometo va a ser diferente Todavía te pienso en mi cama Todavía te lo sigo aquí Vuelve que no aguanto las ganas De tenerte encima de mí Todavía te pienso en mi cama Todavía te lo sigo aquí Vuelve que no aguanto las ganas De tenerte encima de mí Cómo dices ya Tú lo conoces ya Let's see ya Olipo Ways y Records Dije yo el caribeño beba Dímelo Harry Dímelo Tapia Yo el caribeño beba Psycho